han quedado dudas sobre el tema de COVID y si es que alguno de ustedes tiene alguna duda puede manifestarla ahora mismo bueno, por lo visto no me pareciera que tuvieran muchas dudas, tal vez había más dudas en el otro grupo que estaba también indicar eso que como la primera clase la semana pasada era parte del estudio el video grabado no se puede enviar de inmediato por lo menos hasta que la etapa de evaluación haya pasado para poder corroborar nuestros datos la sesión de hoy que va a ser sobre alimentación salud mental y un taller también asociado si se les va a poder enviar a tiempo a los correos para que estén tranquilos y bueno, sin más preámbulos no sé si, ¿qué opinas? si es que avanzamos por el momento eso podemos reiterar esta información luego si es que llegan a ingresar más personas ya, entonces quiero dar la bienvenida digamos a esta etapa a Viviana en este caso que va a presentar sobre alimentación saludable y a Fabián Astorga que son parte del equipo y va a presentar sobre salud mental Viviana, adelante Gracias Diego Pucha, nosotros esperábamos una cascada de preguntas nosotros dijimos nos van a dar a ser una cantidad de preguntas ¿cierto? como con respecto del COVID de estas nuevas medidas que el Minsal ha dicho que hay que tomar antígenos y PCR digamos como será el antígeno como lo que vimos la vez pasada con Juan Pablo será la prueba ideal que es la que está propiciando el Minsal por qué se está haciendo entonces nosotros esperábamos ahí esas inquietudes que nos parecía que era importante como reforzar igual como medidas preventivas se había quedado alguna duda pero dado de que hasta ahora no se han atrevido quizás después si se atreven vamos a partir con la primera presentación pues Diego como ahí como me anunciaste ¿sí? ya partimos con la primera bueno Fabián tú a ti te toca la segunda igual así que hoy sería bueno como que comentes sí buenas tardes a todos estaba esperando el momento para aparecer o sea prendí la cámara dije para acompañar ahí un poquito a Diego pero estaba esperando el momento para poder saludar a todos y a todas primero que todo bienvenidos y bienvenidas un gusto poder compartir de nuevo el día de hoy he visto que nadie lamentablemente puede o se atreve a prender la cámara bueno no hay problema pero si en algún momento sí que pueden sería súper bueno porque las actividades de hoy tal como fue la semana pasada van a ser harto de poder interactuar ¿cierto? hacer preguntas finalmente creo que ya la semana pasada quedó como la confianza generada y hoy día es una continuación de eso así que esperamos que vuelva a haber harta participación y hartas dudas y como dice la profesora Viviana y como dice el Diego siempre el espacio para las preguntas está abierto súper abierto y si es al final de las presentaciones del día de hoy súper también bienvenido y si no correo apelese al día o nuestras redes sociales siempre siempre van a estar las puertas abiertas para eso también por ahí si no me equivoco profesora Viviana muchos pidieron el documento oficial ¿cierto? por correo finalmente les llegó sí ya qué bueno súper súper y si alguien más todavía digamos lo está necesitando lo quiere revisar también nos escriben y se lo hacemos llegar y respecto a lo que dice la profesora Viviana el día de hoy acerca de lo que vamos a hablar hoy principalmente hablar sobre hábitos de vida saludable estilo de vida saludable por eso que hemos dividido en dos partes ¿cierto? en primer lugar va a partir la profesora Viviana que está bueno yo la tengo a este lado no sé cómo la vean ustedes pero yo la tengo a este lado ella va a partir con alimentación la parte como de nutrición alimentación saludable ¿cierto? va a haber también algunas pautas por ahí tanto de alimentación como de ejercicio y luego vamos con la parte de salud mental y terminamos con un ejercicio para poder integrar o más que integrar en realidad implementar aplicar todo lo que hayamos hablado a través de unos casos que les vamos a les vamos a presentar ahí nada difícil simplemente para poder aprender aprender yo creo finalmente es para eso ¿no? es para poder aplicar un poquito lo que vamos a hablar el día de hoy llevarlo a lo cotidiano a lo práctico eso no sé si queda algo más pendiente profesora Viviana sino para que usted comience con la presentación del día de hoy porque veo que aparentemente ya no van a llegar más asistentes por ahora está muteada está en algo esperemosla ahí se van sumando algunos a los que se van sumando reiterar hay espacio para las preguntas cualquier duda que haya quedado de COVID puede ser hecha hacia el final ya porque ahora vamos a partir con lo de hoy que es estilos de vida saludable y va a comenzar la profesora Viviana huyó ahora sí ¿no? sí ahora sí es que he estado junto mirando otra cosa ya buenísimo ahora necesitamos la participación de todos ustedes porque bueno como ustedes como docentes cierto que les ha tocado justo hacer clases en plataforma saben que necesitamos la interacción con el otro con el que está en el otro lado de la pantalla verlos escuchar sus voces cierto saber si vamos en la línea correcta entonces los invitamos a que puedan participar activamente y vamos a partir compartiendo un video el cual necesitamos que pongan mucha atención porque vamos a problematizar ese video así que todas las antenitas bien paradas cierto los ojitos bien abiertos muy atentos a lo que viene así que aquí vamos a compartir la pantalla veamos veamos un momentito hay una persona en espera si la pueden aceptar chiquillos por favor mientras yo abro acá Lilian cierto la acepté estaba uniéndose recién super muchas gracias ya entonces vamos a compartir este videito aquí vamos aquí vamos no lo sé algo no se cansaban en absoluto así no no se puede así que hablaremos la semana que viene si no puedes doblar así la pajita el episodio es bastante malo robot aquí ah wow por el túnel no oigo nada ahora sí deberías venir vaya large todo lo que necesita para ser feliz hoy su bienestar es nuestra prioridad dame mi voto coge este vaso hey coge el vaso por favor no se mueva en breves momentos lo atenderá un robot de asistencia auxiliar hola por favor no se mueva en breves momentos lo atenderá un robot de asistencia ¿qué es eso? ¿qué ocurre? John no John Eva adiós Wally haz de acción vuestro hogar dulce hogar ve de by and large vuestro mejor amigo hora de comer algo en un vaso siéntase bella es un rojo qué guapa estás cariño lo sé comprador de la acción pruebe el azul es el nuevo rojo salir con alguien no me tires de la lengua todas las citas holográficas que te he ido han sido un desastre que no la conociera alguien alguien que no fuera tan superficial ¿entiendes? es que ya no quedan hombres como los de antes te lo digo yo te lo digo yo porque ya he pasado por... déjese ¿eh? 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 Mary Eva ¿qué? oh claro, claro perdona adelante Eva ¿sombra? no sabía que tuviéramos piscina muy bien acabamos de ver cierto aquí un video de Wally y nos gustaría escucharles a ustedes ¿qué opinan? ¿qué nos muestra este video? algo cercano algo lejano nos habla de qué temas ¿puedo hablar? no sé si se escucha todos todos pueden hablar por favor lo agradecemos disculpen que no tenga la cámara encendida estoy en un lugar que no estoy muy acondicionada por estar pero estoy a la orilla del lago pero bueno me conecté principalmente por por la la importancia que tiene hablar hoy de los de la salud y los hábitos como ahí salía hábitos alimenticios asociados a todo lo que somos como personas creo que es muy importante que nosotros como profesores en esta pandemia además podamos tener claridad de cuáles son los efectos que también trajo esta pandemia tomados de la mano no solo con el COVID sino que con la pérdida cierto de la actividad física y la verdad es que este video nos muestra la realidad que estamos viviendo a nivel mundial no me puedo referir como a país sino que a nivel mundial con este sedentarismo constante que estaba antes de la pandemia y ahora que se ha desarrollado más y la verdad es que nos muestra la realidad que vivimos todos como seres humanos los problemas de hábitos alimenticios el sedentarismo esto conlleva desarrollo de otro tipo de enfermedades y la verdad es que la vida cada vez más fácil nos está ocasionando esta enfermedad que creo que es una de las más graves de todas la obesidad obesidad mórbida y que lamentablemente en vez de mejorar con todos los avances que tenemos la verdad es que ha ido empeorando por lo tanto esto nos muestra parte de lo que realmente estamos viviendo porque creo que esto si nosotros profundizamos aún más vamos a ir levantando piedras y viendo que debajo de ellas hay muchas cosas que nosotros deberíamos tener claridad incluso en los colegios porque hay indicadores cierto que nosotros medimos a través del CIMSE como son los hábitos alimenticios que están muy mermados y que están muy mal con el tema de la pandemia así que creo que nos abre los ojos para poder interiorizarnos a lo que vamos a ver hoy super muchas gracias le seguimos escuchando Diego agradecería que tú hicieras de corresponsal del chat de comentarios ahí por favor muchas gracias ya en el chat tenemos un comentario de Marión Flores que dice que se aprecia una sociedad consumista donde no hay preocupación real por las otras personas profundo el comentario sí estaremos cerca de ese tipo de sociedades qué más chiquillos chiquillas profesores profesoras participantes en general por favor comentenos qué les parece el video que acabamos de ver qué otros aspectos muestra vimos el consumismo vimos el sedentarismo qué más qué más podemos observar dentro de este video quizá profesora se me ocurre que podríamos preguntar ir un poquito atrás cierto y decir por qué pusimos este video cuáles son los hábitos de vida que se observan en el video quizá podríamos partir por ahí el primero quizá que se me viene a la cabeza el tema de la alimentación cierto se veía mucha mucha comida rápida cierto veíamos unos refrescos bebidas qué más qué más se podía ver ahí gracias Fabián súper qué más veíamos chicos sí bajito pero te escuchamos bueno yo soy profesora de media de enseñanza media pero esta esta conversación de la vida saludable en relación a la gente uno puede relacionar lo hemos conversado bastante yo soy profesora matemática pero más lo destaca el profesor de educación física y ellos siempre dicen que en este nuevo vivir que tenemos nosotros de los niños con papás que trabajan que trabajamos que buscamos como incluso nosotros como papás a veces tenemos la responsabilidad de lo que mandamos de colación y hacemos como lo más fácil incluso una vez un colega nos dio como ejemplo una familia que tiene no sé tres hijos les sale más barato comprar un paquete de galletas que vienen diez galletas y diez yogur y tienen para la semana de colación en vez de comprar no sé un kilo de manzana que está más caro o de naranja o de fruta o algo así algo más saludable entonces y el sedentarismo que está hoy en la juventud en la niñez que estamos se están formando niños con obesidad infantil desde muy chiquitos desde entre básicos entonces yo creo que va más en la responsabilidad tanto de de los papás como de nosotros como profesores en enseñarles y como la situación económica cada vez es la peor uno siempre se acopla a lo más económico y lo más económico son evidentemente las comidas chatarras que uno por así lo dice que es lo más barato eso muchas gracias Natalia sí sin duda estamos de repente con algunos aspectos que son estructurales que condicionan nuestras decisiones por ejemplo tú acabas de mencionar el costo el costo que tienen determinados alimentos muchas gracias bueno y también el refuerzo de el rol de ustedes como como docentes pedagogos de de reforzar conductas y también apoyar a los padres en el proceso del cambio que no es fácil porque definitivamente para todos nosotros es mucho más fácil hacer una preparación rápida inclusive excluyendo el la porción de ensaladas o recurriendo a postres altos en azúcar para que los niños sea algo que lo puedan servir rápidamente y que les guste y nos evitemos todo el proceso de comete esta comida es saludable nutritivo vas a crecer vas a ser fuerte te vas a poner más lindo más linda mira si estás más grande estás comiendo frutita y todo eso muchas veces nos vemos presionados a obviar aquello que conocemos y entendemos que es importante por esta sociedad que de repente tenemos tanta multiplicidad de tareas también que eso también es un aspecto estructural alguien más quiere comentar chiquillos chiquillas hola hola Fernanda si Fernanda muchas gracias mira lo que yo vi fue bueno ahí se ve como los avances tecnológicos la vida moderna y que yo siempre les digo yo me río un poco porque digo oye la vida moderna vino para acelerar un poco el proceso no para fomentar el serentaísmo o sea la escalera mecánica yo creo que la crearon un poco para responder a la diversidad de personas pero no para que la gente se quedara parada en la escalera sino que también pudieras ir un poco más rápido y yo creo que eso se veía ahí que había tanta hay mucha tecnología o sea que cosas que nos nos acomodan la vida pero que creo que no fueron creadas como para eso y que nos hacen ser más sedentarios y me llamó la atención que bueno que estaba muy metido todo esto en el celular en todas estas cosas como modernas y que al final dice hoy había una piscina aquí o sea como que no nos logramos ver de lo que hay más allá de lo que tenemos aquí en frente de los ojos en realidad que es como nuestro en este caso ahora los celulares que estamos todos metidos o sea no sé de repente estamos en un lugar de vacaciones y estamos todos mirando el celular en vez de salir a caminar por ejemplo y yo creo que que ahí estamos más preocupados de lo que me dicen en el whatsapp que es lo que me dicen las redes sociales de poder disfrutar de otras actividades y que es lo que creo que se vio ahí al final que es decir finalmente termina diciendo hoy hay otras cosas aquí que no las había visto y eso es lo que me parece a mí bueno y mi yaray también comentó en el chat sobre este tema dice se pueden observar como la tecnología se ha sido parte de nuestras vías lo que no está muy lejano a nosotros en donde las personas realizan las acciones de manera mecánica entonces con esto descuidan su salud mental y física mantienen una vida sedentaria y lleva también al tema del control social y la vida consumista y lo que menciona Fernanda como nos hemos vuelto dependientes del celular de hecho se ha descrito adicción se ha descrito una adicción porque dejas de tus rutinas tus hábitos tus conductas están condicionadas por el uso de dispositivos ya dispositivos electrónicos como el celular donde nosotros podemos observar en muchos niños yo diría que más adolescentes inclusive que están 24 horas pendientes de celular por si llega alguna notificación de alguien que escribió en el Instagram o Facebook no tanto porque es de otra generación pero sí el Instagram o también el tema de Twitter en aquellos que son como más de tendencias más sociales más como de grupos y con opinión entonces finalmente tenemos chiquillos que están alterando su rutina su sueño por ejemplo hay chiquillos que se amanecen y que decir de los juegos PlayStation donde tenemos chicos que se acuestan a las 5 o 6 de la mañana y despiertan a 2 de la tarde si es que para comer algo y luego 7 de la tarde vuelven a su rutina de conexión y pasando de largo entonces eso definitivamente atenta contra una buena salud bueno también hay un comentario de Marión sobre lo que había dicho respecto al costo que cree tal vez que no es solo el costo sino también la comodidad de donde se actúa que no hay tanta preocupación puede ser de la familia respecto a la alimentación en algunos casos sí mira Marión yo coincido contigo no obstante porque ha sido mi percepción también que de repente se opta cierto por alimentos con menos valor nutricional porque hay un hábito establecido instalado y también porque es más rápido más fácil pero fíjate que ahora vamos a ver de hecho algunas cifras uno pensaría que eso podría ser transversal a la población como esto es el pensamiento de todos y todas pero resulta que cuando uno revisa las encuestas se encuentra con que el nivel socioeconómico podemos digámoslo en positivo el nivel socioeconómico más alto tiene mejores índices del cumplimiento de las guías alimentarias mejor consumo de frutas y verduras y de frecuencia mayor porcentaje de consumo de lácteos descremados mayor porcentaje de consumo de pescado de legumbres no de legumbres no es el único que no entonces cuando tú miras esto te queda la percepción de que no solo pasa porque sea algo más cómodo sino que también pasa y es nuestra tesis en muchos aspectos de este equipo que está frente a ustedes que es APS al día que nosotros creemos que la información empodera a las personas que cuando tú tienes la información tú puedes tomar decisiones y que dejas de ser sujeto de los medios de comunicación masivos que te introducen en un estilo de vida o de una forma de vivir del bienestar que no necesariamente está asociado a lo que está demostrado que te hace bien entonces en ese sentido nosotros hemos postulado cierto que es mucho más interesante que observar como las personas cuando tienen la información comienzan a tomar decisiones coherentes consigo mismo porque cuando tú tienes información tú puedes decidir si la sigues o no la sigues pero lo importante es tenerla tener ese acceso y esa es digamos nuestra bandera para este trabajo entonces ahí por ejemplo uno empieza a mirar los datos estadísticos y se encuentra con esto que chuta a mayor nivel de estudio mejor alimentación a mayor nivel de estudio mejores niveles de salud o sea en nuestro país se estima que aproximadamente el 27% de las personas tienen hipertensión pero esa cifra se duplica en el nivel socioeconómico bajo o aquellas personas que tienen menos 8 años de estudio llegando alrededor del 51% cuando yo miré esa cifra porque hice el ejercicio hace un tiempo atrás de mirar porque la encuesta nacional de salud te muestra datos y hace mucho énfasis en los promedios pero yo me pregunté misma misma esto será así un promedio realmente una media o y que no necesariamente representa los extremos habrán extremos y quiénes serán esos extremos entonces frente a esa pregunta tomé los datos la información disponible y en el análisis resulta que hay diferencias estadísticamente diferencias estadísticas respecto y significativas respecto a que si una persona tiene menos de 8 años de estudio voy a seguir con la hipertensión tiene esa población tiene un 51,1% de hipertensión de prevalencia es decir una de cada dos personas pero si tú te vas al nivel socioeconómico alto no alcanza el 15% entonces ahí a mí me ha reforzado la importancia de enfrentar estas inequidades de salud y claro como uno no tiene un poder político además que no soy política partidista uno dice ¿cómo enfrentamos esta situación? y uno de los aspectos creo yo es tener acceso a la información porque si se asocia a nivel educacional es porque tú tienes acceso a la información claro que eso también es una forma indirecta de medir el nivel socioeconómico que lo utiliza en la encuesta es mucho más fácil que las personas respondan hasta qué curso llegó usted a que respondan cuánto es su suelto por eso se utiliza esa metodología para tener una aproximación en el fondo al nivel socioeconómico pero todos sabemos que hay personas que son muy buenas por ejemplo para los negocios no cumplen su educación pero son brillantes en los negocios y económicamente tienen mejores ingresos que muchos profesionales que tienen un doctorado pero es una manera indirecta que en general se cumple a nivel educacional a nivel socioeconómico entonces ahora quisiera compartir con ustedes una presentación respecto a este tema les agradecemos muchísimas las opiniones que dieron solo quisiera respecto del video breve que compartimos solo comentarles también que ahí hay algunos hábitos alimentarios no apropiados por ejemplo la gente toda la comida la bebía en vaso y el proceso de masticación tiene varios beneficios respecto a nuestra nutrición y respecto también en el caso de los pequeños respecto a todos los aspectos fonoaudiológicos de hecho se ha visto que niños que retrasan su proceso de incorporación de alimentación picada tienen en general mayores dificultades para el lenguaje es decir niños que han tenido papilla hasta el año y medio y eso no es poco común observarlo son niños que además tienen algún nivel de trastorno de lenguaje y eso ¿por qué? porque tiene que ver con toda la musculatura de la cavidad oral por eso los fonoaudiólogos por ejemplo hacen ejercicio para fortalecer la musculatura y eso debiese en muchos casos haberse dado de manera natural si es que no hay una condición biológica que explique pero debiese haberse dado de manera natural si hubiese existido esta transición entre la leche o la alimentación líquida ¿cierto? después la introducción de la alimentación complementaria a través de las papillas y luego la alimentación picada entonces esos hitos que debiesen darse a determinadas edades en algunos grupos se ha visto que se hace tardíamente trayendo digamos consecuencias no solo nutricionales sino también del desarrollo pleno de las personas ya entonces ahí también hay otro factor bien interesante de poder observar en esta película ahora les voy a compartir entonces la presentación para que comentemos más todavía de este tema si me pongo la tera me dicen tafome la tera chao y corto la presentación ya vamos entonces bueno el primer objetivo de la sesión de hoy es ver las guías alimentarias ya para la población chilena y me gustaría escuchar a una persona que me diga qué cree que son las guías alimentarias qué podrían ser las guías alimentarias son informativos que se entregan de acuerdo a las edades de las personas con sus requerimientos nutricionales súper muchas muchas gracias ¿cuál es tu nombre? porque como no estoy mirando la plataforma Marcia soy Marcia Marcia súper muchas gracias Marcia sí tal cual eso es eso es aquí hay una definición como más acabada pero en verdad es lo que acaba de mencionar Marcia entonces son instrumentos ciertos educativos y lo que permite es acercar el conocimiento científico y técnico a las personas comunes y corrientes con mensajes prácticos que las personas de entonces se pueden integrar con mayor facilidad y permite entonces tomar decisiones que es algo que nosotros decimos frecuentemente entonces estos mensajes son mensajes breves son claros son concretos y deben tener una adaptación cultural es decir que las personas logren comprender qué es lo que incorpora este mensaje ¿ya? y están fundamentados en los hábitos y en las costumbres alimentarias de la población y dirigidos a personas sanas mayores de dos años de dos años en adelante tal como decía Marcia hay guías alimentarias por grupos etarios pero ahora vamos a ver como las guías alimentarias generales ¿ya? entonces el objetivo entonces es promover es promover la salud y reducir el riesgo de enfermedades nutricionales y tal como alguien mencionó una de las enfermedades nutricionales que no está como enfermedad es la obesidad ¿ya? y la obesidad tiene consecuencias importantes en las personas no solo en sí mismas sino las consecuencias biopsicosociales que trae consigo ¿ya? de hecho la obesidad es una y lo escuchamos ahora en la pandemia que estamos viviendo ¿cierto? que es uno de los factores de riesgo para complicar una infección entonces en nuestro país la verdad es que el perfil nutricional que tiene la población mayor de 15 años de acuerdo a la encuesta nacional de salud del año 2016 2017 nos indica ¿cierto? que el 74,2% de nuestra población tiene exceso de peso ya sea sobrepeso u obesidad o sea imagínense 7 de cada 10 personas están con exceso de peso esto es bien bien importante porque como mencioné la obesidad es una condición que favorece la complicación de otros problemas y además se condice con algunos otros ¿alguien me podría mencionar alguna enfermedad que se asocia a la obesidad? ¿alguien se le ocurre alguna? hipertensión diabetes yo tengo las dos bien alguien dijo yo tengo las dos ya muy bien no sé si muy bien pero gracias por participar ya hipertensión diabetes ¿qué más se asocia con la obesidad? ¿alguien más? ¿una más? ¿hay alguna más? hola Liliana hola dislipidemia la dislipidemia también puede ser pero ojo con la dislipidemia porque hay personas muy delgadas que igual tienen dislipidemia ya y eso está dado por una condición genética en general una pregunta alguien de su familia tiene colesterol elevado y a veces nos aparecen personas muy delgadas pero que por los antecedentes familiares ¿cierto? tienen dislipidemia ¿sí? también podríamos decir algunos problemas osteomusculares también se asocian con la obesidad ¿cierto? por ejemplo problema en la columna en niños pequeños también se asocia con la obesidad porque se produce un balance la columna trata de mantenernos heridos entonces realiza algunas compensaciones que trae como consecuencia ciertas alteraciones osteomusculares muy bien sigamos entonces yo quiero seguir y esta cosa no quiere seguir ¿por qué no quiere seguir? no lo sé vamos a siguiente vamos a tratar ya todas estas que están aquí son los 11 mensajes de las guías alimentarias chilenas que las vamos a ver rápidamente porque me están haciendo gestos con la mano aquí de la obra así que voy a avanzar rápidamente la primera para tener un peso saludable come sano y realiza actividad física diariamente esto es súper importante a veces hay personas que nos dicen no, si yo hago actividad física o hago deporte ¿cuándo lo hace? ah, el fin de semana pichanga con los amigos entonces uno le debe decir estás en buen camino actitud positiva un refuerzo positivo estás muy bien pero la idea es que sea todos los días ¿ya? eso es muy importante nos sirve o sea nos sirve tanto voy a ser muy positiva nos sirve tanto hacer solo un día mucha actividad física y el resto de los días estar con el control ¿cierto? o como nosotros hoy día frente a una pantalla entonces la idea es que nosotros realicemos actividad física diariamente y que intentemos mantener un balance energético y tal como está la figurita ahí el balance energético tiene que ver con mantener un equilibrio entre lo que yo ingiero mi ingesta lo que entra a mi cuerpo y lo que sale de mi cuerpo entonces yo debo intentar mantener un equilibrio entonces es muy importante y aquí voy a dar un tips que probablemente no lo van a encontrar en recomendaciones de alminsal pero eso tiene que ver cuando yo lo pregunté tiene que ver con que es más atrevido hacer esta recomendación la que voy a hacer ahora pero se ha visto ¿cierto? y hay pruebas hay un fisiólogo bien importante fuera de nuestro país es chileno y es bien importante afuera se llama Carlos Saavedra y él postuló una teoría que se llama el 1x2x3 los invito a que lo googleen lo busquen porque él tiene muchos videos al respecto y él lo que demostró fue que cuando las personas hacen ejercicio con carga idealmente con su propia carga es decir utilizar bandas elásticas por ejemplo o realizar determinados ejercicios que involucre el contener su propio peso tiene mayor efecto en el en el músculo ya y recordemos que el músculo el que el que desplaza la grasa el que nos ayuda a mantenernos más saludable cierto por una serie de características metabólicas que tienen músculo y también por ejemplo en las personas mayores evita las caídas entonces él postula este ejercicio 1x2x3 y que corresponde cierto a realizar ejercicios la mayor cantidad de repetir un ejercicio la mayor cantidad de veces en un minuto cierto y hacer series cierto que involucren a lo menos dos grupos musculares cierto repetirlo tres veces hay también cierto y él ha continuado como estos estudios y ha demostrado por ejemplo que andar en bicicleta solamente andar en bicicleta no es tan beneficioso como cuando tú andas en bicicleta y además te colocas estas pesas de medio kilo máximo un kilo depende de tu envergadura y tu peso y la edad fui agregando y y y pero eso sí estas pesas de tobillo no sé si la han visto pero es mucho mejor es más eficiente ese tipo de ejercicio que solo la bicicleta ya entonces intentar hacer ejercicio todos los días no puede no necesariamente debe ser una tortura yo a veces he escuchado personas que dicen no voy a hacer ejercicio Dios mío qué atroz no la idea es que busques algo que te guste si te gusta bailar llevar el ritmo hazlo pero si tienes además cierto si puedes bailar pero además con estas pesitas en los tobillos muchísimo mejor ya si te gusta andar en bicicleta ya pues pero con las pesitas y también puedes hacer ejercicio estando en una silla levantando cierto determinados pesos ideal en general se recomienda un kilo máximo dos kilos no es volvernos musculosos sino que estirar este músculo fortalecer este músculo y además que en general uno busca estilizarse con estos ejercicios más que crecer el músculo en sí ahora nuestro país tiene serios problemas ya dijimos con la obesidad y también con el sedentarismo nosotros tenemos niveles altísimos de sedentarismo cerca del 90% es decir 9 de cada 10 personas son sedentarias y la idea es que nosotros podamos realizar este ejercicio diariamente yo vuelvo yo coloco acá la recomendación de la OMS pero la verdad la recomendación es hacer ejercicio todos los días es algo que sea divertido entretenido de hecho creo que el jugar con los niños niñas también es un excelente ejercicio pero toma el tiempo que sean 30 minutos de una de una actividad cierto que te parezca que te parezca entretenido la otra cosa es bajar la sal nuestro país es pero campeón con el consumo de sal consume casi el doble de la recomendación de la OMS la recomendación son 5 gramos al día es decir una cucharadita de sal en todo el día y nosotros consumimos 9,8 gramos al día perdón entonces probablemente nosotros tenemos estos problemas cierto de una alta prevalencia de hipertensión que no es seriamente acordémonos que la hipertensión tiene diferentes causas hay enfermedades que te llevan a tener una hipertensión pero en general en la hipertensión que no se conoce cuál es la causa se asocia cierto que un consumo de sal elevado favorece la elevación de la presión arterial entonces la invitación es consumamos menos sal evitemos el salero en la mesa porque uno tiende yo lo digo desde cerca acá tengo a una persona que sin probar la comida le agrega sal y a veces ha tenido que tragársela quedando salada porque ya estaba suficientemente tenía un sabor apropiado y como le agrega sin probarla le queda salada entonces importante evitar el salero de la mesa bueno esto ya se lo había mencionado el tema de la hipertensión me lo voy a saltar cierto y lo otro súper importante evitar la azúcar entonces las cosas saladas y las cosas dulces no deben estar en nuestras rutinas alimentarias no digo que no deben estar en nuestro consumo yo digo que no deben estar en la rutina es decir no es terrible si yo y esto es una apreciación personal de personal y de experiencia también no es que no coma nunca azúcar y nada con azúcar pero lo puedo consumir de hecho los diabéticos también pueden consumir azúcar eso entre paréntesis pero no excederme no porque hoy día chuta hoy día tengo un chocolate y me lo como todo el chocolate de una vez no seamos reflexivos en eso de decir ya me gusta el chocolate pero yo me voy a comer un cuadrito probablemente cuando recién comiences con esta intención no va a ser un cuadrito probablemente te va a comer la mitad pero refuérzate refuérzate yo soy capaz de comer un cuadrito y además que así me queda para otro día el azúcar porque hay que evitarla porque el azúcar el consumo elevado del azúcar se asocia claramente con la obesidad con el síndrome metabólico que es tener alteración en los triglicéridos en la circunferencia abdominal tener la glicemia como elevadita casi casi ahí al borde del diagnóstico de diabetes cierto colesterol también elevado recordemos la azúcar se relaciona también con los niveles de los triglicéridos que es dentro de los componentes de los lípidos el más peligroso los triglicéridos son lo más terrible que nos puede pasar cuando están altos porque ellos hacen que nuestra sangre sea más viscosa y por lo tanto mayor probabilidad de hacer unos pequeños trombitos y tener un accidente vascular entonces a veces yo he observado que se hace mucho énfasis la gente habla mucho del colesterol y poco y nada de los triglicéridos cuando los triglicéridos son un enemigo tremendo si están obviamente en niveles altos son amigos siempre porque son parte de nuestra composición y son necesarios pero cuando pasan los niveles son realmente un factor que puede desencadenar graves graves problemas Chile le encanta a nosotros a nosotros a nosotras el consumo cierto de bebidas y jugos azucarados el consumo de agua compite con esto yo me he encontrado con muchas 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 personas que dicen pero a mí no me da sed entonces usted dice que hay que tomar agua pero a mí no me da sed y yo tomo bebida porque en verdad lo encuentro más entretenida las burbujitas el sabor etc quiero contarles que la sed es capaz de ser inhibida por nuestras conductas y no significa que nuestro cuerpo no necesite tomar agua sino que lo inhibimos a tan nivel que ya es como una alarma una alarma no sé si les ha pasado a ustedes cuando están muy muy cansados y me pasa frecuentemente este último tiempo cuando uno está muy muy cansado suena la alarma del celular para despertar y uno como a mí me ha pasado no la escucho y cuando la escucho le agrego 10 minutos entonces como que no 10 minutos más y a veces ha pasado que no escucho a los 10 minutos y paso de largo capaz que sea la única que le pasa eso que vergüenza pero ya cuento mi testimonio del despertar entonces le pasa lo mismo al cerebro el cerebro escucha la alarma de la sed 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 ahora esa alarma se activa porque tengo poca agua circulando en mi cuerpo y el agua es súper necesaria para mantener nuestra temperatura para mantener digamos la desintoxicación de mi cuerpo el agua es muy necesaria también para compensar la salida de agua nosotros perdemos agua cuando respiramos o sea hay pérdidas que se llaman pérdidas sensibles que son pérdidas de agua que no somos conscientes que perdimos cuando yo respiro no estoy diciendo hoy perdí dos cc de agua además que es muy difícil establecer si son dos cc de agua hay otras pérdidas que obviamente son muy evidentes cuando yo vomito obvio que dice la gente vomitaste tomaba algo de agua o cómprate cierto esto es preparado para compensar esa agua que perdiste somos conscientes con el vómito pero no somos conscientes con que nuestro cuerpo permanentemente pierde agua a través de nuestra respiración a través del sudor de las deposiciones de la orina etcétera y bueno y el proceso de alimentación también gasta agua aunque ustedes no lo crean y que además no es no solo podemos percibir ese gasto ya pero en general por una caloría consumida es un cc de agua consumido también entonces si tú consumes dos mil calorías al día que es como la media que estamos consumiendo hoy necesitas dos litros de agua o sea dos mil ml para mantener una función apropiada de nuestro organismo entonces vuelvo a insistir no esperes sentir sed porque si no has tomado agua por muchos años no va a venir ese estímulo porque ese estímulo estuvo sonó la alarma agua 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 no respondiste a la alarma el cerebro dice esto ya pongo atención en otras cosas esto ya no porque no me van a dar agua entonces filo ya importante eso recuerden el estímulo de la sed y acá aquí un espectador acaba de tomar su botella de agua muy bien sirve hacer clases y que te estén escuchando es muy importante entonces tomar agua porque piensen que es como algo imprescindible que el organismo cuando lo tiene funciona mucho mejor esto es mucho más alerta mantengo mejor mi temperatura ni me muero de frío ni me muero de calor porque estoy bien hidratada la piel se mantiene regia cierto entonces tiene muchos beneficios además es más fácil eliminar toxinas que se incorporan en mi cuerpo si estoy bien hidratada e hidratado entonces la invitación es consume agua no esperes la sed después cuando ya tengas incorporado instalado el hábito del consumo de agua recuérdame que va a venir ahora la sensación de ser cuando tú incorpores el beber agua luego el cierto pasado del tiempo si un día no bebes la cantidad suficiente vas a sentir sed y vas a decir oh verdad acá apareció nuevamente el estímulo evitar las carnes rojas cuando hablamos de carnes rojas también hablamos de cerdo a mí me ha pasado que me dicen las personas de repente no yo consumo carnes blancas ¿cuáles le digo yo? el pollo el pavo el cerdo claro porque uno lo asocia al color pero en realidad se asocia a la cantidad de grasas saturadas que puede contener entonces la invitación es prefiere carnes blancas como el pollo el pavo y el pescado el pescado favorece el consumo del que tienes camas ¿ya? y obviamente por favor no lo frías como le dije alguna vez hace muchos años atrás a uno participante de un curso cuando tú fríes el pescado el pescado está frito es decir aquellos componentes ricos que tiene el pescado esos nutrientes como los ácidos grasos esenciales ya no están porque sometiste a ese alimento a una temperatura tan alta que saturaste esos ácidos grasos beneficiosos para nuestra salud entonces ¿cómo preparar esas carnes a la plancha al vapor a la parrilla al jugo al horno? super consumir cinco porciones de frutas o verduras en el día quería asistente ¿usted me podría acercar esa pelotita por favor? perdón pero es para mostrarles algo muchas gracias pelotita es del tamaño de una pelotita de tenis ¿ya? este es el tamaño de una porción regular de frutas es decir si la manzana la naranja cae en tu mano ese tamaño es el apropiado ¿ya? no esas frutas gigantonas que uno dice ah oye esta es grande tremenda esta me como no porque probablemente o sea más que probablemente seguro que tiene más carbohidratos y más calorías porque excede la porción la porción es lo que cae en mi mano ¿ya? es súper importante las frutas y las verduras porque nos aportan además de fibra y vitaminas nos aportan unos componentes que se llaman fitoquímicos los fitoquímicos en un momento a sus inicios se decían que eran más una cuestión mitológica pero después aparecieron los estudios y demostraron que hay elementos en las frutas y las verduras que se llaman fitoquímicos porque son sustancias químicas de origen vegetal que proporcionan ciertas protecciones a nuestro organismo como por ejemplo los antioxidantes se demostró el efecto de estos fitoquímicos en la prevención de cánceres particularmente cáncer de colon entonces es muy importante consumir frutas y verduras son 5 porciones al día idealmente 3 porciones de ensalada y 2 porciones de fruta ¿ya? bueno Chile tiene un bajo consumo de frutas y verduras la recomendación de las 5 porciones se cumple en el 9,2% de los casos en verdad tenemos pero serios serios problemas otra cosa importante es el consumo de calcio prefiere los productos descremados y recordar que además la leche tiene vitaminas como la A la E la D y también vitaminas del complejo B esto ya lo mencionamos ya es muy importante reiterar el consumo de pescado y aquí viene una cuestión bien interesante a nivel socioeconómico bajo menos consumo de pescado ¿ya? las legumbres son súper importantes en el consumo y las legumbres es importante saber que nuestra nuestra cultura nuestra tradición culinaria es muy sabia cuando nosotros mezclamos porotos con tallerines garbanzos con arroz nosotros lo que estamos haciendo es tener una proteína completa como la hubiésemos encontrado en alimentos de origen animal que si tienen una una un score que se llama se llama de esa manera técnicamente score aminoacídico es decir todos los componentes todos los aminoácidos que hacen de una proteína de buena calidad entonces siempre al preparar legumbres mezclarla con algún cereal arroz o fideos nuevamente se pegó la presentación ahí sí bueno nosotros tenemos el consumo a nivel país más o menos del 25% y si ustedes se fijan en la tablita de abajo los grupos vegetarios de mayor edad son los que tienen un mejor consumo y los grupos vegetarios más jóvenes menos consumo de legumbres bueno hablamos ya de la importancia del agua imagínense solo el 28,3% de la población consume 6 o más vasos de agua al día y fíjense lo que pasa por años de estudio lo que yo les mencionaba hace un rato atrás menos de 8 años de estudio 20,1 y si nos vamos cierto perdón 30,1 y si nos vamos a los grupos sociales no miento 20,1 estoy ayúdenme chiquillos que estoy media cieguecita con tanta pantalla y los mayores cuando tienes más de 12 años de estudio tienes un consumo en promedio la población cumple esta recomendación el 30,9% entonces es bien importante que recordemos que el agua es esencial para que el cuerpo funcione de manera apropiada recordar que tenemos cierto la ley sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad que fundamentalmente busca proteger a la población menor de 12 años pero que también nosotros debiésemos intentar cierto con el ejemplo dar dar educación evitar la compra de alimentos que tengan muchos sellos favorecer la compra de sin sellos y finalmente quisiera solo mencionar algunos tips para que podamos tener una alimentación más saludable voy a saltarlo de la desinfección primero consuma agua antes y luego de cada comida esta agua le podemos agregar cierto trozos de fruta o hierbas para aromatizar esta agua si es que nos cuesta tomar el agua pero imagínense si tomamos agua antes y después de cada comida a lo menos vamos a tener seis pasos en el día si tenemos tres tiempos de comida así que la invitación toma agua antes y después atención con los batidos están de moda pero es importante saber que los batidos debe ser una mezcla de frutas y verduras y además si puedes agregar algún cereal integral mucho mejor esto tiene que ver con una respuesta que sucede en el organismo con los batidos ya que se llama índice glicémico que es la cantidad que un alimento eleva la glicemia en nuestro organismo entonces es bien importante cuando yo hago un jugo cierto un batido un batido de frutas agregar alguna verdura aquí tengo una fotografía de un batido de manzana con apio que además es desintoxicante así que favorezcan este consumo pregunta ¿son lo mismo el arroz blanco que el arroz integral? necesito alguien que opine antes que aparezca el cartel ¿sí o no? Fernando nos escucha dice no ¿no? yo entiendo que no no tienes toda la razón no no son lo mismo no son lo mismo porque el arroz blanco tiene muchísimo menos por no decir nada de fibra y el arroz integral sí tiene fibra ahora es importante conocer también que tienen un sabor muy distinto por eso inicialmente mézclenlo para lograr cambiar del arroz blanco al arroz integral porque es mucho más saludable acá algunas sugerencias ¿ya? el arroz y los fideos blancos o los típicos y tradicionales no son lo más apropiado pero sí los puedo ayudar a que sean mejores por ejemplo agregar ensaladas crudas desinfectadas previamente ¿cierto? a estas preparaciones otra también es lavar el producto el arroz lavarlo antes de cocer y los fideos luego de cocidos porque le bajo la cantidad o carga de almidón y trata de consumir tratemos de consumir los fideos al dente ya no sobre cocidos y las porciones de fruta ya se las había mencionado ¿cierto? que caigan en la mano y ahí fíjense que 8 granitos de uva 8 granitos de uva equivalen a una manzana y medio plátano lo mismo y en cuanto a la cantidad de pan saber que dentro del pan corriente es mejor la marraqueta una mitad y si yo lo quiero alternar con otras cosas podría ser ciertos 5 galletas de agua salvado integrales o por 5 galletas cierto de arroz o con 2 rebanadas de pan molde común y corriente esta es una lámina que yo utilizo para explicar cómo deberían ser nuestros tiempos de comida lo ideal cierto es que el desayuno sea el vaso idealmente un vaso de leche la marraqueta idealmente la mitad yo habitualmente la tacho y luego un vaso de agua este vaso de agua debe ir antes y después como lo había mencionado anteriormente idealmente cierto en el almuerzo tener un plato de ensaladas que sea lo primero que consuma luego mi plato de fondo que nunca debe ser más de una taza de las comunes y corrientes luego una fruta que caiga en mi mano y el vaso de agua siempre el vaso de agua antes y después en la once puedo repetir lo del desayuno y en la cena repetir lo que fue el almuerzo entonces en resumen una alimentación saludable es aquella que permite crecer desarrollarse disfrutar de las cosas que nos gustan es adecuada es variada equilibrada suficiente higiénica y satisfactoria y existen algunos tips que nos permiten adecuar la alimentación habitual a una alimentación mucho más saludable y espero haberla transmitido de manera apropiada así que muchas 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 gracias a ustedes por haberme escuchado no sé si tienen alguna duda comentario consulta que hacer algún reclamo habían un par de dudas aprovechando la ocasión que Lidia preguntaba hace un rato cómo reemplazar el azúcar digamos en las preparaciones y también pregunta si es que la cantidad de agua que debo beber tiene relación con mi estatura y peso ya super la azúcar lo ideal es nosotros irnos deshabituando poco a poco ya para eso hay que ir como disminuyendo la cantidad que yo agrego de manera habitual también podemos utilizar en el caso de tener un peso aceptable y tener niños mayores de 3 años utilizar endulzantes naturales como la miel siempre que tengamos niños mayores de 3 años niños menores no se debe utilizar la miel ya y podemos utilizar algunos endulzantes como la sucralosa y la stevia yo recomiendo en general esas dos porque tienen mayor cantidad de estudios tienen mayor tiempo y por lo tanto podríamos haber visto algunas situaciones asociadas a alguna complicación o alguna alteración ya hay hartos y muchos más endulzantes o edulcorantes pero han sido recientes y eso reciente no permite tener seguridad ahora hay algunos que nunca debemos consumir nunca sacarina o ciclamato de sodio nutrasuit o aspartame nunca y cuando digo nunca nunca o sea si tenemos que ir de compras jamás elegir los edulcorantes de tapa azul sino que los de tapa amarilla o tapa verde porque finalmente esos colores se asocia con el amarillo con la sucralosa y el verde con la stevia ya eso y la otra pregunta era de el agua si el agua se relaciona con la uno lo calcula ya lo calcula por edad en general cuando son menores de 12 años y luego se calcula por la estatura ahora dentro de ese cálculo es importante mencionar que si yo bebo 6 vasos al día seguro seguro siendo adulto estoy acercándome a mi ideal ya entonces nuestra meta primero es intentar alcanzar los 6 vasos y subir quizás hasta los 10 vasos ahora lo importante también es fraccionar el agua en qué sentido hay personas que pero esto no es por hábito sino que más bien estos juegos y apuestas que hacen de repente tomemos 5 litros quien se demora en tomar menor tiempo quien demora menor tiempo en tomar 5 litros de agua y van y se conectan a un bidón eso se ha visto que produce alteraciones importantes porque el riñón no tiene esa velocidad para filtrar entonces se ha visto problemas de retención a nivel cerebral del agua entonces no es llegar y decir en 2 minutos me voy a tomar 5 litros de agua porque eso no es fisiológico entonces el organismo no es capaz de responder apropiadamente a esa sobredosis de agua yo puedo tomarme 5 litros de agua pero siempre que sea fraccionado durante el día recordemos que cuando hace calor voy a tener mayor pérdida de agua entonces si hace calor hoy día tenemos 30 grados tengo que si habitualmente me tomo 6 vasos de agua tomémonos 8 ya eso disculpa ¿por qué los niños no pueden utilizar la miel los niños menores de 3 años? ah porque la miel al menos que fuera pasteurizada tiene clostridium y el clostridium es una bacteria que puede ocasionar graves problemas respiratorios muchas gracias de nada ya queridos queridas ¿puedo hacer una pregunta? siempre siempre sí mira una de las cosas que nosotros en los colegios observamos fue que los trastornos alimenticios en este tema de la pandemia el encierro que los chicos tuvieron aumentó y lamentablemente el aumento de trastorno alimenticio aumentó también el riesgo suicida de los adolescentes hay varias cosas que están como tomadas de la mano ya con esta con esta vuelta a la presencialidad desde marzo en adelante en los colegios en que nosotros nos deberíamos fijar por ejemplo en las colaciones de los niños como por ejemplo podemos quizás identificar algún niño que no solo no está comiendo saludable porque es una cosa por un lado pero qué pasa con estos niños que están con trastornos alimenticios ellos lo demuestran en las colaciones que tienen o no lo podemos por ejemplo identificar como para poder observarlos y quizás hablar con los papás porque yo creo que esta vuelta a la presencialidad nos va a indicar muchas cosas cuando podamos estar en los recreos y observemos a nuestros estudiantes sí sí tu nombre cuál es porque dice aquí Patricia Marcia 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 mira Marcia es bien triste lo que voy a comentar pero los trastornos de conducta alimentaria están asociados fundamentalmente bueno aparte de todo esto tema de la imagen también está asociado a tema de salud mental respecto a la autoprecepción pero también a cuadros depresivos a historias también a veces historias de abuso sexual violaciones etcétera por lo tanto es una condición bien compleja de abordar y lo peor de todo es que los padres se dan cuenta tardíamente de la situación y ese darse cuenta tardíamente no tiene que ver que los padres sean negligentes sino que son muy buenos para disimular pero muy buenos y muy buenas para disimular a tal nivel que los padres con espanto padres madres cuidadores personas responsables adultos responsables con espanto se dan cuenta de la baja de peso por ejemplo que han tenido cuando habitualmente es vigorexia o anorexia recuerden que la bulimia no necesariamente produce baja de peso ya hay muchas muchas niñas y niños que son bulímicos y tú no los vas a ver más delgados pero si tú vas a ver alteraciones en ellos ¿cómo puedo pesquisar entonces el riesgo o pesquisar a un chico o una chica que está en esta situación primero que no va a disfrutar los espacios de alimentación ya probablemente va a ser mucho más extrovertido extrovertida como para que eso le sirva de excusa para no haber comido por ejemplo no es que conversamos tanto y o regalar la comida o demorar muchísimo yo he tenido lamentablemente la oportunidad de trabajar con estos grupos y he observado comer un pan de molde un pan de molde en una hora por tanto lo que vas a ver son cuestiones bien como distintas y contrapuestas vas a ver estos chiquillos chiquillas muy extrovertidos que se van a excusar en haber compartido mucho y no haber comido la colación otros que demoran mil años en masticar otros y otras que el espacio tú vas a ver que van a estar incómodos o incómodas con temas de alimentación pero una cuestión transversal es que van a utilizar ropa más grande de la que corresponde ellos disfrazan su cuerpo tienden a utilizar ropa más amplia tienden a tener una apariencia más desgastada que se excursan en no haber tenido buen dormir etcétera la piel mucho más seca puedes observar cuando ya pero es mucho tiempo en las chiquillos y chicas que son bulímicos es decir que ocasionan eliminar la alimentación puedes observar desgaste cierto en los dedos pero ahora están más sofisticados no usan los dedos utilizan presión abdominal también puedes ver el esmalte dental también cambia puedes observar un pelo seco quebradizo muy quebradizo que no está asociado a uso de tinturas ni nada sino que les mira el cabello y lo tienen pajoso yo te diría como eso pero lo que hay que fijarse es el cambio porque una de las cuestiones que que uno puede como es verdad no lo hemos visto en dos años ustedes no han visto a sus chiquillos o sus chiquillas en dos años pero uno tiene un concepto como una una imagen de ese o esa estudiante entonces cuando tú notas que es distinto distinta en su relación con los padres en su relación en la alimentación tú tienes que poner alerta no es fácil pesquisar se los digo yo lamentablemente he visto papás que que han llegado destruidos familias que están muy muy mal cuando descubren y y lo descubren de la manera más tremenda esta situación entonces creo que a ustedes les y gracias por la pregunta Marcia porque no está preocupación de parte de ustedes por los chiquillos y las chiquillas a ustedes les toca cómo hacer la comparación cuál es mi concepto que yo tengo de este chiquillo y chiquilla antes como lo observo ahora le veo algunos signos en su apariencia y observo algunos comportamientos que me dan a entender que algo está pasando y ahí generar la alerta yo yo les sugiero que cuando generen la alerta con los padres les pregunten a ellos a los papás en la conversa les pregunten hola ¿sabes qué? les quisiera preguntarte si tú has notado algo raro en él o ella ya sea que come solo que no que no comparte con la familia que lo has notado más retraído más retraída que lo observas que se coloca mucha ropa que se queja de frío que si es que les toca comer juntos se levanta de la mesa antes que los demás terminen que habitualmente se demora muchísimo en el baño que le molesta muchísimo que hablen de la alimentación que se enoja si en algún minuto alguien le golpea el baño después que ellos arrancan hacia el baño preguntarle si ha limpiado la pieza si ha hecho aseo a la pieza porque lamentablemente papás me han contado encontrar y ha sido la experiencia de descubrirlos encontrar bolsas de vómito en los dormitorios debajo de las camas dentro del closet también una cantidad de dulces de envases de dulces escondidos debajo del colchón yo te diría eso o sea primero preguntarle a los papás si ellos han notado algo distinto y después seguir poniendo atención y si ya con los papás y tú encuentran que sí pareciera que hay un riesgo invitar a los papás a desnudar el tema con con el niño la niña o el adolescente decirle sabes que nosotros sospechamos esto y necesitamos llevarte al médico nuestra responsabilidad necesitamos que te hagan un chequeo y probablemente lo van a negar siempre lo niegan y después si el profesional indica que sí hay una observación de tener un trastorno ustedes como profe estar informado y asignarle a algún compañero o compañera que sea como yo les digo los haya o los las las madrinas los padrinos los cuidadores cuidadoras que sea un amigo o amiga de él o ella y lo acompañe ya porque no es fácil salir de ese vicio eso muchas gracias no de nada marcia muchas gracias a ti bueno también quedó otra pregunta que es de María José que pregunta sobre si la lulosa es una buena opción para cambiar el azúcar María José yo vuelvo a insistir hay muchísimos hoy día muchos edulcorantes y endulzantes pero desde mi perspectiva profesional les recomiendo usar la azúcar lulosa que tiene más estudios son más antiguos y que nos asegura que no existe asociación con algún problema posterior yo sería más cautelosa con los nuevos edulcorantes y endulzantes esperar esperar si aparece algún estudio siempre estar googleando si aparece algún estudio y estudios serios no como el estudio del diario si como el diario dijo que no un estudio serio pero hasta ahora solo sucralosa y stevia tienen estudios seguros de nada María José gracias Diego le robé mucho espacio a nuestro compañero perdón bueno pero quedó re bendito clarito y también ya podemos darle el pase a Fabián con su tema de salud mental super gracias no yo creo que está bien las dudas que surgen hay que responderla quería preguntar de todas formas antes de comenzar si no sería buena una pausa no es que yo la necesite yo estoy listo y preparado pero considerando que llevamos un poquito más de una hora unos cinco minutos quizás planteo la pregunta y si a alguien le parece que sí responde rápido por el chat y si no partimos no pueden levantar las manitos si quieren aquí en las reacciones quien necesita un descanso un par de minutitos diez segundos porque si no dicen nada porque entonces sigamos pero estoy viendo el chat y no sale nada yo creo que seguimos ya eso me dio entonces el pase de de Marión gracias Marión sí Claudia también ya genial super bueno bueno no recuerdo si lo dije al comenzar mi nombre es Fabián Astorga yo soy estudiante de quinto año de medicina ¿se me escucha bien cierto Diego? sí perfecto ya super y lo que vamos a ver ahora es la continuación básicamente lo mismo cierto porque si hablamos de estilos de vida saludable quizás siempre está la alimentación el ejercicio y como que el tercer pilar viene a ser ahora la salud mental así que más que hacer una exposición como hablemos de salud mental de hecho así le puse como título a la presentación hablemos de salud mental porque todos sabemos de salud mental la van a empezar a ver ahí luego la presentación la voy a proyectar hablemos de salud mental porque todos sabemos algo de salud mental ¿se ve bien cierto Diego? sí sí ya super genial entonces por tema práctico igual yo creo que dejamos las preguntas para el final de nuevo porque yo no puedo ir viendo el chat mientras presento entonces yo creo que las vamos dejando aunque dudas dudas no sé si van a surgir más que dudas quiero comentarlo al tiro me gustaría que si a alguien le nace compartir una experiencia relacionado al tema anterior o al tema de la salud mental puede ser una experiencia personal o algo que le pasó a alguien este es un espacio también para eso porque son temas que en el fondo yo creo que el nombre lo dice se involucran como con la vida de cada uno son súper importantes así que el primer lo primero que yo tenía pensado no lo vamos a poder hacer acá por tema de tiempo y porque sería un poquito largo pero cuando hablamos sobre salud mental yo creo que es súper importante que no sea algo así como algo expositivo así como que yo vengo y doy información y ahora sé más sobre salud mental no porque como partí diciendo todos sabemos sobre salud mental entonces más que más que eso yo creo que hay que como como respirar un poquito cierto y irse hacia adentro sentir y pensar no como como irse un poquito hacia adentro porque todos experimentamos y sabemos un poco lo que es salud mental entonces a veces preguntarnos hacernos preguntas tan simples como ¿cómo me he sentido hoy día? o ¿cómo me siento en este momento? y luego preguntarse también ¿qué cosas me hacen sentir mejor? esa pregunta me gustaría que se la hicieran y de verdad me habría gustado mucho que hemos tenido el tiempo y el espacio para poder compartir quizá quizá a uno le gusta leer a otro le gusta hacer ejercicio subir un cerro ver tele y así van a surgir miles de cosas cierto que yo espero que esas experiencias se evoquen un poquito con las imágenes que puse ahí compartir con la familia compartir con los cercanos escuchar música qué sé yo tantas cosas cierto que nos pueden hacer disfrutar un poquito más la vida cierto y también por último cuando ustedes piensen en qué cosas les hacen sentir mejor piensen también y sientan cómo es ese sentirse mejor en el fondo cómo me siento cuando me siento bien quizá es súper obvia la respuesta me siento bien o sea es como me siento alegre me siento contento pero háganlo consciente porque precisamente si hablamos de salud mental se trata de eso de hacerse como un poquito más consciente de qué cosas son las que nos hacen sentir bien así que eso primero una como breve introducción sobre este concepto positivo de la salud mental ¿por qué concepto positivo? la salud mental es todas esas cosas que mencionamos y más todo lo que pueda surgir ahí hay una infinitas posibilidades de lo que para cada uno puede ser salud mental yo mencioné solamente algunas por ejemplo a mí me gusta mucho ver fútbol y eso me me entretiene mucho y me hace sentir bien y estoy contento a veces cuando veo un buen partido de fútbol y así cada uno con su experiencia entonces ahí yo les puse la la definición de de lo que es salud mental para la OMS que es un organismo cierto internacional muy importante en el área de la salud que dice que es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad en este sentido positivo como decía antes la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad es una definición a mi parecer después de leerla un par de veces bastante completa porque aborda cosas bien como comunes que todos podríamos decir como ah claro si eso es salud mental y me gusta también como lo lleva la comunidad como finalmente cuando nosotros somos capaces de a ver como decirlo ocupar un lugar cierto en el entorno en el que en el que nos desenvolvemos estamos también hablando de salud mental salud mental individual y salud mental de las comunidades y positivo por último hacer el énfasis en positivo porque positivo porque es la presencia de algo y no la ausencia de algo lo que marca la salud mental o sea quiero decir yo no tengo una buena salud mental porque no me siento deprimido sino que tengo una salud mental porque tengo ganas de hacer cosas o sea hay algo presente en mí que habla de salud mental y no la ausencia de patología que tiene que ver mucho con el concepto de salud en general como he evolucionado salud no es la ausencia de enfermedad es mucho más que eso entonces es una primera idea que yo quería compartirles y acá quizás esto es como un poquito lo más entre comillas teórico que podríamos llegar a hablar hoy día que es un un esquema que se llama el modelo de los dos continuos quizás algunos de ustedes lo habían visto por ahí yo lo lo puse acá porque la verdad que cuando a mí me lo presentaron me hizo reflexionar harto en base a lo que estamos hablando que es la salud mental y entender que la salud va mucho más allá de la ausencia de enfermedad aquí básicamente lo que vemos cierto un eje vertical o y y un eje horizontal o x y tenemos entonces que en el vertical hablamos de un nivel de salud mental cierto teniendo un nivel de salud mental óptimo hacia arriba y hacia abajo un nivel pobre podríamos decir y en el eje horizontal tenemos lo que es la patología de salud mental o sea no tener síntomas o tener una enfermedad mental severa cierto y son ambos son son continuos puedo oscilar puedo estar ahí entre medio cierto y tener quizás alguna patología pero no grave sino que leve moderada o lo mismo respecto a la salud mental puedo tener un mejor o peor nivel de salud mental que es lo que quiero un poco mostrar con esto es que podemos oscilar entre esos cuatro cuadrantes entre esas cuatro posibilidades o sea yo puedo ser una persona que por ejemplo tengo un diagnóstico de depresión pero si me trato cierto con las medidas que sean necesarias sean fármaco o sea con psicoterapia o lo que sea cierto lo que sea que a mí me haga bien puedo tener un nivel de salud óptimo o sea puedo ser una persona enferma para el sistema médico oficial pero puedo aspirar a una buena salud mental y asimismo el extremo contrario quizá no puedo no tener ninguna patología de salud mental pero un nivel pobre y acá como pueden ver quizá donde más vamos a hablar el día de hoy porque acá estamos hablando un poquito más como de promoción de salud mental es qué cosas hacen que yo pueda aspirar a un nivel de salud mental más óptimo y son precisamente las que se mencionan ahí se asocian mucho como dice al bienestar psicosocial al bienestar emocional a la satisfacción con la vida al capital mental y también tienen algunos factores más podríamos llamarle estructurales cierto cosas que ya no son tan individuales que tienen que ver por ejemplo con la justicia con las condiciones laborales con el nivel de educación de la persona las viviendas cierto redes sociales relaciones familiares y aquí es donde el tema de la salud mental como que ya se empieza a cruzar con muchos otros temas cierto como son todos estos temas de los estilos de vida saludable cierto que se empiezan como a entrar en conflicto con cosas que van mucho más allá del área de la salud que es un poco en lo que estamos hoy porque nosotros somos agentes de salud acá pero aquí es donde como les comentaba empieza a ver como empieza a haber una necesidad de no solamente quedarnos en hacer algo como por la salud sino que también a veces tratar de generar cambios estructurales que permitan aspirar a mejores niveles de salud en este caso salud mental pero puede ser también por supuesto en otras cosas eso ojalá le haya hecho sentido ojalá lo entiendan y si no no hay problema podemos volver a explicarlo pero básicamente eso dar a entender la idea de que es distinto hablar de salud mental que de enfermedad mental bien ¿qué más tenemos por acá? bueno acá si hablamos de los distintos factores que inciden en la salud mental de las personas yo no me quise meter mucho a hablar de algo que se llaman los determinantes sociales de la salud cierto que en el fondo hablan de los distintos factores que inciden en la manera en que las personas viven cierto trabajan se desarrollan etcétera etcétera y acá recientemente hemos vivido una situación que ha alterado mucho mucho la salud mental de las personas es como casi imposible imaginar a alguien que diga no en realidad la pandemia no ha afectado nada hay gente que dice eso pero lo dice como bajándole un poquito el perfil comparándose quizá con otras personas que sí lo han pasado un poquito más mal pero en general no hay a quien el fenómeno de la pandemia cierto por COVID-19 no le haya afectado porque hay cosas básicas que se han visto alteradas por ejemplo desde el tener que andar todo el tiempo con mascarilla cierto acostumbrarnos a hacer fila a mantener una distancia que nos tomen la temperatura cierto el que nos alejen entre comillas cierto de las personas y principalmente de nuestros seres queridos de nuestros cercanos cierto como le he escuchado decir varias veces a la profesora Viviana la mal llamada el mal llamado aislamiento social que en realidad debería ser llamado aislamiento físico porque no debemos alejarnos de las personas con las que normalmente mantenemos un contacto y que nos hace bien para nuestra salud mental es muy importante también ver ese tipo de cosas que una cosa que nosotros nos aislemos o que tengamos que estar en nuestras casas no significa que nos entremos en contacto con las demás personas porque precisamente el día de hoy existen más oportunidades que nunca para poder contactarnos con los demás a través de la tecnología principalmente ¿qué más tenemos? la vacunación el tema de la vacunación todo una algo que se esperó tanto cierto que hubo tanta incertidumbre si algún día iba a llegar la vacuna llegó ahora que llegó hay personas que no quieren vacunarse también porque tienen miedo entonces eso también altera la salud mental ese es el concepto al que quiero llegar un poquito y la gente también se estresa porque viene la tercera la cuarta dosis y así vamos a seguir hasta cuándo todo eso genera también un estrés que está asociado por supuesto a nuestros niveles de salud mental y por último algo que tal vez va a ser más familiar para todos el teletrabajo el estar desde casa como estamos ahora precisamente frente a una pantalla y en algunos casos también ahí con la familia al lado con los niños cierto teniendo que hacer tareas con ellos yo no soy yo no soy papá pero tampoco vivo con un niño o una niña en mi casa pero me imagino lo complicado que debe ser y también ver que el niño cierto no puede salir a jugar y tener que ayudar con las tareas etcétera es una situación bien complicada entonces la pandemia no ha hecho más que empeorar el problema de la salud mental entonces es importante saber qué es esperable qué es común qué es normal en esta situación porque tenemos que saber separar lo que es patológico de lo que es normal porque a veces sentirse mal cuando hablamos de salud mental es normal es esperable entonces por ejemplo el temor a no poder trabajar que es algo súper aceptable podríamos decir en estos tiempos el sentir ansiedad sentir ansiedad no sufrir de ansiedad sino que sentir ansiedad también es normal la frustración y la falta de confianza a veces llorar también hay que hay que normalizarlo un poquito es una expresión emocional necesaria a veces el llanto es como que después de que uno llora se siente mejor ya también normalizarlo la impotencia el enojo el rechazo el desagrado al virus por ejemplo sentir odio por el virus o sentir rabia quizás de repente por las personas que no cumplen las medidas preventivas siempre yo en mi casa me pasa eso yo digo bueno es normal es normal porque estamos en una situación que nos tiene como tensos que nos tiene ansiosos entonces ese tipo de cosas hay que normalizarla un poquito y saber que la situación en la que estamos es absolutamente esperable yo sé que no estoy diciendo nada fuera de lo común de lo ordinario yo les dije esto es más que más que una clase va a ser una ojalá una conversación ojalá en algún momento alguno ahí al final quizás se anime a comentar alguna experiencia personal quizás que haya vivido en pandemia bienvenidísimo vamos a la parte final ya de la de la presentación entonces ¿qué hacemos? tenemos o yo les presento el día de hoy tres estrategias ¿no? y ojalá se las puedan como grabar bien en la cabeza para que cuando uno quiera ayudar a una persona que tiene quizás un problema de salud mental se nos vengan al tiro estas tres estrategias ¿no? fortalecer las capacidades y las herramientas prevenir y hacerse cargo entonces las vamos a revisar una por una en qué podemos hacer en cada una ¿no? cuando hablamos de fortalecer nuestras capacidades por ejemplo lo que hablábamos antes ¿no? reconocer y expresar las emociones si tengo ganas de llorar llorar ¿no? y compartir lo que me pasa aumentar la conexión con la familia la amistad y la comunidad yo como dije no me referí mucho al respecto pero uno de los factores esenciales esenciales de una buena salud mental es el contacto con los demás sea con familiares o sea con en general con cercanos personas que viven cerca ¿no? tener buenas redes buenas conexiones usar valores morales o la vida espiritual como apoyo también puede ser para aquellos que eso le hace sentido también bienvenido sea desarrollar un pensamiento creativo también por supuesto el manejo del estrés hay que aprender a manejar el estrés porque el estrés no es malo también otra cosa que me gustaría dejar claro hoy el estrés no es malo porque el estrés no sirve para poder enfrentar situaciones difíciles ¿cierto? y poder responder sobre todo en los contextos laborales muchas veces o también por supuesto los niños ¿cierto? que quieren tener buenas notas bueno el estrés es bueno pero hasta cierto nivel y hay que aprender a manejarlo apoyar y fortalecer iniciativas locales de organizaciones comunitarias como les decía muy importante y la información oportuna veraz comprensible y práctica ahí es donde yo creo que estamos tratando de ayudar un poco nosotros como equipo de APS al día ¿no? la información una información que sea adecuada ¿cierto? y cierta porque hoy en día anda mucha información por ahí dando vuelta que a veces no es de la mejor calidad y tampoco está bien utilizada ¿no? porque a veces la información es real pero está mal utilizada con un fin de alarmar más de lo de lo necesario ¿qué más? previniendo ¿cierto? la segunda el segundo gran pilar era previniendo entonces acá también encontramos quizás tres niveles en los que vamos a tratar de prevenir cuidando el cuerpo ¿cierto? para eso importantes cosas básicas 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 dormir adecuadamente hacer actividad física como dijimos comer sano acá ya nos estamos metiendo en la presentación de la profesora guiana evitar las sustancias nocivas también tabaco y alcohol las drogas adecuar el tiempo de pantallas como decía la profesora antes y dejar tiempo para relajarse o para meditar también si a alguien le gusta meditar o no sé si tanto que le guste ¿no? pero si hay alguien que ha iniciado la práctica de la meditación qué positivo qué bueno porque es algo que nos permite como decía yo al inicio tener como esta pausa ¿no? como ponernos un poquito en un punto neutro y ver las cosas desde otra perspectiva muchas veces cuidar la mente yo creo que el cuerpo no se separa de la mente pero bueno acá uno lo separa por algo bien bien práctico ¿no? pero cuidar el cuerpo es cuidar la mente cuidar la mente es cuidar el cuerpo pero tenemos algunas cosas más específicas de la mente como es mantener rutina ¿cierto? limitar la exposición a los medios de comunicación ojo con eso hoy es muy importante y lo conversó también la profesora por suerte ya lo comentó pero qué importante es saber a qué exponernos y a qué no hay que ser bien inteligentes con eso creo yo es una necesidad como emergente enfocarse en cosas positivas mantenerse ocupado y establecer prioridades de las cosas que tenemos que hacer y por último como decía antes repetido quizá pero siempre hacer el espacio conectarse con los demás por último haciéndonos cargo hay que hacerse cargo cuando nosotros vemos en nosotros mismos o en los demás que hay un problema y acá hay que estar muy atento y muy con el ojo ahí muy abierto ¿cierto? a los signos de alarma ¿cierto? cuando vemos a una persona que está sintiendo mucha tristeza y se está retrayendo mucho ojo ahí una persona que dice que le cuesta hacer sus actividades diarias que ahora ya no disfruta cosas que antes sí disfrutaba incluso cosas que pueden ser muy simples también ojo ahí es un signo de alerta de una persona que está empezando quizá con una depresión o bien o algo por el estilo ¿no? la automedicación también algo súper importante ojo con las personas que abusan hay un poquito de los fármacos ojo con la persona que dice que está perdiendo las ganas de vivir ojo con esos pensamientos negativos recurrentes ¿cierto? que no le permiten a las personas hacer sus actividades cambios drásticos del ánimo también por ahí los cambios de hábito de sueño también reflejan mucho cuando hay problemas de salud mental el dejar de comer el sentirse muy pesimista ¿cierto? respecto al futuro y un miedo intenso por ejemplo y temor que empiezan a realizar la actividad insisto acá como hablábamos al principio hay una continuidad ¿no? como yo le mostré el esquema de la continuidad de la salud mental hay cosas que quedan un poco en el límite ¿no? que uno dice bueno yo quizá tengo un tío que anda anda mucho más triste de lo normal pero eso no significa que tenga depresión quizá es normal pero hay que evaluarlo ¿cierto? siempre caso a caso pero estar muy atento es mejor en este caso pecar de de ¿cómo es el dicho? pecar de más que de menos ese es un poquito el mensaje y decirle algo ¿cierto? a esa persona quizá tratar de indagar de preguntarle ¿por qué se siente así? si no le gustaría ir donde un donde un médico o consultar con un psicólogo ¿cierto? tratar de estar ahí tratar de estar ahí para la persona porque a veces eso ya tiene un impacto súper importante y algunos tips acá que les dejo no sé cómo andamos con el tiempo pero ya estamos terminando así que creo que vamos bien algunos tips para niños, niñas y adolescentes considerando que estamos acá en un ambiente ¿cierto? que es para personas que trabajan precisamente con este grupo etario entonces fomentar la escucha activa y una actitud comprensiva con los niños en general los niños se sienten aliviados si es que ellos pueden expresar y comunicar su sentimiento hay que tratar de promover eso que ellos se expresen que digan cómo se sienten ¿ya? porque uno no no podemos adivinar hay que tratar de que ellos sean los que los que nos digan cómo se siente y tratar de manejarlo ¿cierto? en función de lo que nos cuenten si tienen alguna inquietud indagar en esa inquietud ¿cierto? y aclararle cómo es realmente la situación o a veces simplemente decirle es normal que te sientas así etcétera etcétera fomentar un ambiente de mayor atención y sensibilidad hay que escuchar al niño ¿cierto? hay que darle espacio y tiempo espacio y tiempo para que se exprese crear oportunidades para que los niños jueguen y se relajen eso es súper importante porque a los niños les encanta jugar naturalmente les encanta jugar entonces hay que darle ese espacio de distensión y también informarle porque también ojo también desarrolla mucho la creatividad que es algo que hablábamos antes ¿cierto? hay que permitir que el niño exprese su creatividad a través del juego informarle sobre lo que ocurre de manera tranquila clara y sin uso de metáforas pero adecuada a su edad eso también es súper importante no hay que mentirle a los niños y tratar como de disfrazar la realidad por ejemplo asociado a la actualidad ¿cierto? lo que está pasando con la pandemia no hay que decirle las cosas como son de una manera comprensible y adecuada para ellos y que entiendan finalmente qué es lo que está ocurriendo porque si ellos después hablan con otros niños con otro adulto y se enteran de que la situación es distinta como uno se la había explicado originalmente se produce una confusión que no es la idea finalmente vamos terminando acá más que nada dejé algunas imágenes en general hacer un énfasis recordarles que la importancia de la salud mental la agencia en salud mental diría yo el que seamos sujetos activos en nuestra propia salud mental el 10 de octubre es el día mundial de la salud mental para los que no sabían y yo veo que cada año hay más espacio y discusión al respecto me parece súper positivo y aparecen algunas pancartas como las que se ven ahí la salud mental debería ser un derecho no un privilegio la vida no cabe en un diagnóstico hablando un poquito de lo que decíamos al inicio que no importa que una persona tenga una patología la salud mental por ejemplo si tenemos niños con trastornos de déficit de atencional hiperactividad no hay que encasillarlo por el diagnóstico hay que tratar de integrarlo yo creo que eso para el público que tenemos el día de hoy es algún mensaje que está claro pero por ahí de repente reforzarlo no está de más ¿cierto? ¿qué más tenemos? eso ahora espacio para comentarios me gustaría poder escucharlos leerlos saber qué les nació en base a esta presentación y una imagen ahí ¿cierto? que a mí por lo menos me gusta mucho y que en el fondo dice que cada uno de nosotros es un mundo en su cabeza ¿cierto? y tenemos que respetarnos y entendernos también ¿cierto? como que cada uno en su singularidad es único y y que de esa manera también cada uno alcanza la salud mental a su manera ¿no? porque a todos nos gustan cosas distintas todos tenemos gustos distintos ¿cierto? eso eso principalmente así que cualquier comentario bienvenido y muchas gracias por su atención por su interés y participación en caso de que haya algún comentario antes de ir con la actividad de implementación que ya es como el cierre de lo que de lo que estamos haciendo el día de hoy bueno a mí me gustaría agradecer adelante adelante estaba comentando estaba hablando en vuelta y estaba diciendo tú regresando al chat pero adelante escucho a Marcia Marcia Sí bueno mira yo quería darte gracias porque tú bueno aclaraste muchas cosas que nosotros como docentes o encargados ¿cierto? del colegio en la parte administrativa tenemos que tener muy presente en esta presencialidad que vamos a tener bueno yo te quiero contar como experiencia yo soy inspectora general de un colegio en San Bernardo en Santiago un colegio que tiene hartos valores cristianos espirituales y tú tocaste un punto bien importante porque muchos de los niños que están con problemas de salud mental se han aferrado a estos apoyos espirituales hoy en día a veces cuando no encuentran un apoyo en su familia y para nosotros es grato poder ayudarlos a veces como que podemos parecer locos quizás al ojo de la gente pero sabes que a veces un rezo una oración por un estudiante hace el cambio en ellos se sienten apoyados de manera espiritual y ahí empieza todo lo que es formación de vínculos con ellos y hemos encontrado realidades diversas y muy complicadas y si nosotros no estamos bien en nuestra salud mental qué difícil es poder ayudar a aquellos que requieren más ayuda nosotros como profesores el poder conectarnos con nuestros estudiantes para poder brindarles apoyo mira sabes que el año pasado nosotros la verdad es que no paramos en pandemia volvimos a la presencialidad en el mes de octubre del año 2020 el 2021 el año pasado tuvimos la verdad es que no hemos parado y en junio volvimos con todos los chicos y sabes que en menos de dos meses tuvimos ocho casos con niños con riesgo suicida y fue bien crítica muchas situaciones tristes que los chicos bueno quizás algunos venían ya con situaciones anteriores pero que explotaron en esta en este encierro que muchos de ellos tuvieron y qué importante para nosotros como colegio saber de que tenemos la oportunidad de poder trabajar con ellos en esta vuelta y fomentar la buena salud mental para ellos cómo poder prevenir cómo poder ayudarlos a ellos a desarrollarlos y yo te quiero agradecer porque la verdad es que tú diste varios tips que por lo menos yo sé que a mí a los colegas que están presentes nos van a ayudar estos tips para los niños niñas y adolescentes porque muchas veces nosotros nos aferramos al tiempo y lo necesario de hacer de poder cubrir curricularmente muchas cosas pero qué importante es darnos el tiempo de que cuando un estudiante nos pueda decir que necesita algo simplemente escucharlo y poder tener un ambiente propicio para poder hacerlo creo que que podemos ayudar prevenir y ayudarlos a ellos para que puedan tomar buenas decisiones no terminar con una vida tan linda que ellos están recién empezando y qué bonito también es poder saber que el 10 de octubre es el día de la salud mental y poder tenerlo dentro de nuestro calendario escolar y poder hacer algo especial en ese día así que yo te agradezco porque anoté los tips y creo que va a ser súper fundamental para que todos podamos mejorar nuestra salud mental y poder darle una vuelta más algo que tú dijiste que me quedó el estrés no es malo hay que saber enfocarlo y yo creo que yo de forma personal quiero decirte que he tenido que aprender a hacer eso de que el estrés no nos mate en el tiempo y poder reenfocarnos y levantarnos diariamente y vivir un día a la vez creo que es muy importante así que agradezco los tips y lo que tú nos enseñaste y la fecha tan importante que a mí no se me va a olvidar el 10 de octubre gracias gracias Marcia por tus comentarios gracias por compartir una experiencia y también que es fuerte pero lamentablemente no es tan poco común de escuchar en estos tiempos y bueno esto es un tema transversal si hay un motivo por el que me atrevía a hablar un poquito de esto porque insisto acá se cruza mucho con lo personal porque todos tenemos experiencias de salud mental es precisamente por eso porque creo que es un tema del que todos podemos venir acá a hablar y contar algo que va a ser o puede ser útil para los demás y los tips por ahí por supuesto que esas son cosas que no son mías sino que eso si tiene una fuente una fuente podríamos decir profesional y que sirven por lo tanto que es bueno que tú tú y todo en realidad quienes los tomen lo vean de esa manera como algo que pueden aplicar en el día a día y sí lunes 10 de octubre acabo de revisar cae día lunes así que súper bueno sería que puedan organizar alguna actividad en el colegio relacionado al día de la salud mental gracias Marcia no sé si alguien más quiere comentar vi algo por ahí en el chat también muchas gracias por los comentarios por los agradecimientos también y hay una última o sea no sé si última cosa porque tal vez alguien más quiera hablar pero una cosa que quería hacer énfasis es yo no hablé mucho de eso pero la salud mental de los niños es un tema es como tiene como un encuadre aparte ¿cierto? cuando hablamos de salud mental en general si uno se va a revisar las guías de salud mental que existen a nivel nacional e internacional siempre hay un apartado especial para la salud mental en los niños y eso tiene un motivo muy lógico y es que y este es el concepto que quiero dejar un niño con patología o con riesgo de patología de salud mental es un riesgo altísimo de un niño perdón de un adulto ¿cierto? el día de mañana con una patología de salud mental por ende hay que prevenir ahora ¿cierto? y las escuelas son un contexto súper propicio para poder detectar aquellos niños que comienzan a presentar síntomas o cualquier problema ¿me siguen escuchando? ¿porque a mí? ¿sí? ah ya súper la profesora está cambiando ya súper eso es el concepto que quería dar quizá también hay algo que me faltó decir pero que es súper importante y que yo sé que quizá está claro ¿no? que ustedes como profesores o personas que trabajan ¿cierto? en colegios tienen esa posibilidad ahí está de alguna manera como al alcance ¿cierto? si los papás de repente se les pasa ustedes son las personas que pueden ver esas situaciones y pueden también alertar y tratar de ayudar de alguna forma ¿cierto? puede ser acompañando puede ser simplemente dando aviso puede ser conversando con el niño etcétera hay formas hay formas ya nuevamente digo si alguien más quiere comentar algo y si no vamos con la actividad ya de cierre yo quisiera comentar algo bueno súper interesante lo que dijiste gracias por todo lo que nos han explicado en todo en el proceso que hemos estado viviendo a mí me quedo bueno dando vuelta bueno tú empezaste tu presentación diciendo así como cómo nos sentimos y yo creo que ahí está la clave un poco de la salud mental de que nosotros no nos estamos acostumbrados a decir como nos sentimos porque tú uno para empezar pregunta siempre cómo está y uno automáticamente dice bien y muchas veces ni siquiera estamos bien entonces yo creo que como el deber a lo mejor de la educación es que nosotros les enseñamos a nuestros niños a exteriorizar las emociones a reconocerlas y a saberlas expresar y evidenciarlas y decirlas porque yo creo que ahí está un poco la clave también en mi parecer de lo que es la salud mental es que en el fondo nosotros por lo menos yo que soy más vieja en realidad no nos educaron para las emociones y yo creo que ahí está un poco nuestro deber de ir diciendo de educarnos en las emociones y tener como bien perdón el perro que está hablando también y dice ahí que creo que por ahí porque además la salud mental va relacionada bueno como decía en hartas cosas que va en la participación entonces depende mucho de una comunidad completa o sea uno puede trabajar desde su barrio en la salud mental o sea si yo por ejemplo en la comunidad nosotros trabajamos estamos en el consejo de salud personalmente mi escuela estaba participando de eso y se están recuperando espacios públicos o sea las plazas y que están absolutamente relacionados con la salud mental en la medida que nosotros tengamos un espacio donde ir a recrearnos nuestros niños puedan participar ya está estamos trabajando con la salud mental y eso mismo también disminuye los riesgos de enfermedad a lo mejor más física eso es lo que lo que quería comentar y como un poco para no sé el disminuir la ansiedad que yo creo que es lo que nos atacó a todos aquí en la pandemia que nadie sabía lo que iba a pasar era lo que nos tenía yo creo que es lo que nos tiene como mal casi todo yo creo que el no saber qué qué es lo que sucede más adelante el que no nos podamos anticipar porque finalmente nosotros somos seres rutinarios sí por ahí una solo un detalle una de las recomendaciones decía que para tener buena salud mental tener rutina pero al mismo tiempo a veces cuando tenemos esta como necesidad de anticiparnos a todos entonces todo se nos desordena y nos genera un problema de salud mental cuando ya empezamos así como nos anticipamos a lo que pueda pasar porque entonces qué va a pasar qué va a pasar bueno el jueves sabemos era como el lunes el jueves sabemos qué pasa entonces de acuerdo a eso uno se iba organizando y el teletrabajo también había que organizarlo por lo menos en vivencia de la escuela nosotros empezamos a hacerle horario a todos los profesores a todos horarios como para que supiéramos que ya por último que este era mi horario libre o para planificar o para hacer la clase entonces eso nos permitía ordenarnos porque el tener como reuniones acarradas o hacer cosas en todo momento porque como tú decías hay hartos que tienen hijos y que están y que había que compartir todo en un en un solo momento era como súper complicado a todos yo creo que les costó como organizarse y anticiparse los hechos y eso es lo que creo que es lo que nos ha complicado a la mayoría de las personas eso y gracias por todas las recomendaciones les saqué anoté hartas cosas así que muy agradecida por lo por lo que nos enseñaste que bueno muchas gracias Fernanda por tus palabras muchas muchas gracias que bueno que les sirva creo que va a quedar la grabación así que por ahí si la quieren revisar de nuevo creo que no solo por salud mental sino que también por los miles de tips que dio la profesora Viviana que que yo creo que están súper también súper buenos y por ahí tienen la posibilidad de revisar alguien más que quiera comentar alguna que quiera decir algo que quiera comentar algo antes de ir a la actividad de cierre ya muy bien entonces tarea de implementación yo no sé qué Rocío sería súper bueno que tú lideraras esta parte por por tu rol por favor muchas gracias ya bueno aquí la tarea de implementación en primer lugar consistía en en diseñar como un plan de alimentación considerando un presupuesto el número de comidas en qué consistían estas comidas para una familia de 50 integrantes de dos adultos y tres jóvenes y niños si se puede pasar a la siguiente esa gracias bueno aquí la familia la familia de los morales compuesta por Margarita 50 años Guillermo de 48 años y sus hijos Lucía de 18 Patricio de 16 y Roberto de 8 años el contexto era un día domingo a las 9 de la mañana y la familia no sabía qué iba a comer durante el día para eso teníamos que diseñar el tipo de comida y el número de comida y ahí están las preguntas que debíamos discutir no sé si las discutimos o sea si alguien de cada grupo quiere discutir la primera la primera pregunta ver que a qué llegaron a qué conclusión nosotros no sé qué no sé qué grupo estábamos con Diego bueno ¿es a grupo 2? ah ya grupo 2 ya súper que en nuestro presupuesto pensábamos que para los 5 que creíamos que era como 10.000 pesos el presupuesto todas las preguntas vemos todos en nuestro presupuesto y bueno planificamos en los tiempos de comida eran hicimos los 4 tiempos y separábamos más o menos como con 4 horas entre una comida y la otra eso fue más o menos el tiempo que distribuimos entre comidas entre las comidas hablamos de colaciones también ¿qué más había? nos discutimos mucho cuál era el presupuesto no sabíamos mucho cómo distribuir presupuesto familiar en realidad de 5 y un poco lo ordenamos con respecto a lo que Viviana mostró del dibujito que salía con la leche el agua la mano eso fue como el orden que nosotros hicimos con respecto a lo de la comida en realidad de cómo íbamos a ordenar los tiempos de comida pensando que idealmente íbamos a ir a la feria y hacer esas actividades y cómo fue pensando como idealmente porque era día domingo y como que el domingo todo el mundo se relaja en realidad entonces era hicimos como un domingo bien ideal bien ordenado en realidad hicimos tallarines porque era más rápido claro y tallarines porque es más rápido bueno en mi grupo llegamos a la conclusión de que el presupuesto podía ser de 15 mil pesos y también considerando también que era un día domingo que podría a veces como desordenarse tratamos de ordenarlo como dentro de de rangos saludables pero considerando también que a veces los domingos la gente desordena sus comidas no sé si alguien más quiere compartir su presupuesto si quedaban a la misma conclusión sí yo estábamos con Fabián en el grupo y sí fue un poco complicado lo del presupuesto decidimos establecer una comida como haciendo una minuta para planificar la minuta para el almuerzo pero sí establecimos los horarios que son cuatro tiempos de comida y comenzando a las nueve de la mañana pero idealmente también sería bueno integrar unas colaciones entre medio porque si dejamos las nueve en desayuno y a la una que el almuerzo había muchas horas sin comer nada y el almuerzo que se sugirió es integraba una proteína un carbohidrato y una verdura que era la entrada la entrada de tomate con cebolla y cilantro que es una chilena el pescado al horno con verduras y arroz y postre prefiriendo también la estación una taza de frutilla y obviamente integrando aquí los vasos de agua antes y después de la comida esto también fijándonos en que en una familia de cinco personas como mencionaban las compañeras de hay adolescentes niños y adultos estamos favoreciendo muchos nutrientes en esta alimentación o sea la ingesta de nutrientes de todo tipo de personal aproximadamente así como a grandes rasgos unos 20 mil pesos para el almuerzo considerando que el pescado no está barato y y que obviamente alcance para los cinco Lorena disculpa y te acuerdas lo que hablamos respecto a cómo había que cocinar ese pescado o cómo no había que cocinar pescado al horno con verduritas por supuesto y las verduritas son zanahoria y cebolla agito para favorecer obviamente el nutriente los nutrientes más importantes del pescado porque como decía la profe Viviana el pescado frito está frito ahora lo de las colaciones generalmente se puede recomendar una dependiendo la edad también los niños siempre tienen que tener colaciones si estamos en el colegio también puede darse una idea de colación en esta minuta diaria que sería súper saludable y va a favorecer que a cada comida no lleguen con tanto con tanta hambre y por lo tanto no coman en exceso eso es con respecto a la minuta y los horarios creo que lo había mencionado empezaba a las 9 de la mañana a las 1 de la tarde a las 16 de la 11 y a las 8 de la cena y si teníamos unas colaciones podríamos integrar a las 11 de la mañana para que llegara al almuerzo a la 1 bien Gracias Lorena no sé si bueno pasando a la siguiente pregunta de los tiempos que algunas mencionaron como tres comidas dos colaciones no sé si alguien más quiere compartir si tuvieron otra idea de otro número de comida o de colaciones yo lo voy a decir nada más que en nuestro grupo como pensamos a veces domingo 6, 9 de la mañana pero idealmente es como todos se despertan tarde a veces uno tiende como más que hacer las cuatro medidas como acumular las tres que es como tal vez que no debería ser pero es como el típico de que ya el desayuno que a veces es más cargado el almuerzo grande y la cena así como cena 11 11 cena y es como uno y sería eso pero obviamente la discusión general era cuatro y que ahí le vinieron a Puerto Barto que era esto de las colaciones y que coincide totalmente que es lo ideal con lo que dijo Lorena yo omití que era domingo y le estaba mandando a los niños el domingo al colegio perdón pero pero se entiende la idea era un día un día domingo donde estaban todas las familias en la casa es que la pusieron difícil con un domingo porque el domingo no se desordena mucho sí casi todo es más tarde sí funciona todo más tarde pero tenemos que promover tenemos que promover sí eso también es verdad ya entonces igual vi que algunos mencionaron como en qué consistiría estas comidas que planificaron no sé si alguien quiere compartir en qué consistiría el desayuno por ejemplo sí nosotros hablamos de en lo que había mostrado Viviana que era la leche la media marraqueta y después el agua el almuerzo habíamos puesto en la ensalada y como era domingo los tallarines porque eran más rápidos estábamos atrasados pero también lavarlos como había dicho después al final que era un súper porque yo no lo sabía así y también incorporar la fruta y el agua las colaciones y también después finalmente terminábamos con todo a las a las a las ocho también con 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 verduras era como lo que habíamos conversado en realidad bueno y también lo del presupuesto que tal vez no nos pasa pero uno como come más pan de lo que debiera gasta más en pan y el pan está caro pero como el kilo de pan bueno lo menciona Fernanda también en la discusión que como es el cuarto de marroqueta en general debería salir menos entonces el kilo que uno compra en la mañana debería alcanzar para ambos tiempos si es que uno se come el cuarto por las cinco personas idealmente claro si no se ajusta el ideal alcanza si alguien más que quiera compartir el almuerzo o la once cena las colaciones en qué podrían consistir estas comidas hola nosotros no me acuerdo qué número éramos pero en el almuerzo habíamos visto arroz integral con algún tipo de proteína como carne blanca pollo pescado también como dijeron los otros grupos ensalada fruta y en las respectivas porciones como enseñó Viviana y los vasos de agua no sé si alguien de mi grupo quiera compartir cuántas colaciones decidimos y en qué consistirían cada colación creo que éramos el grupo cuatro si no me equivoco nosotras habíamos definido el desayuno el almuerzo y la once o la cena y tres colaciones porque una una compañera dijo que tenía que hacer una colación antes de dormir que podría ser la leche o alguna barra de cereal porque la fruta podría ser muy ácida para el momento de dormir y todo el tema en el almuerzo habíamos definido como un trozo de pollo o pavo o algo así era con arroz y ensalada en la once era un sándwich y la última colación eso estábamos pensando si era una barra de cereal o la leche sí habíamos decidido la leche porque igual la fruta tiene alto contenido de azúcar y dijimos que no era tan recomendable comerlo a la noche tal vez distribuíla durante el día bueno y no sé si alguien quiere compartir qué elementos de este taller de alimentación saludable le ayudaron para planificar esta minuta que hicimos ahora o cómo distribuyeron los alimentos qué le ayudó de esto que presentó la profesora hola bueno yo lo que destaco en relación y lo comenté con el grupo es el tema del agua porque si bien todos sabemos que es súper importante hidratarse no sabía que tenía que ser antes y después de cada comida y también el tema de las porciones porque yo creo que de manera general en los hogares se tienden a dar porciones mucho más grandes de lo que se recomendaba acá en el curso de lo que recomendaba Viviana de repente a lo mejor las porciones que servimos en las casas puede ser el doble puede ser para dos personas prácticamente porque son porciones bien grandes entonces el tema de porcionar el tema del agua son aspectos que uno tiene que poner en práctica y que de repente pasa por algo así que yo destaco eso bueno en nuestro caso principalmente nos basamos en en mucho de lo que comentaba y explicaba la profe Viviana las gadas también las guías alimentarias si bien esta familia era bien diversa en edades no era un grupo etario único con las gavas nos damos cuenta que podemos establecer una buena planificación variada fresca saludable que aporta diferentes nutrientes que son útiles y para todo ello y el consumo de agua porque yo por lo menos siempre lo he tenido más como ingerir durante la comida pero pero lo que explicaba la profe Viviana ahora que se sugería antes y después yo considero que es mucho mejor mucho mejor y y también bueno todos los tips que dio por conocimiento y por un poco por mi carrera en la que estoy cursando uno aprende de cómo ciertos alimentos se tienen que cocinar y cómo no para no perjudicar de cierta forma el aporte de nutrientes que tienen pero pero también cómo mezclar ciertos carbohidratos o ciertas verduras para que sean un poco más entretenidas porque la comida saludable no tiene que ser siempre aburrida o poco variada todo lo contrario creo y bueno en todo eso yo creo que en el grupo que estábamos nos quedó mucho eso de la guía y lo que explicaba la profe Viviana en el chat Marian dice el video del inicio como modelo para no replicar tal como dijeron en un comienzo que se demostraba mucho de sedentarismo y comía chatarra también este como exceso de comodidad de las tecnologías también que a veces no son tan positivas no sé si alguien más quiere compartir qué se lleva de este taller de alimentación saludable qué aprendió qué puede replicar en su día de vivir Rocío disculpa antes de ir con eso no sé si la profesora Viviana me gustaría pedirle que replicara un tip que yo le escuché alguna vez respecto a esto de comer y estar haciendo otra cosa al mismo tiempo que por ahí nos ha surgido tanto eso pero también es súper importante porque todos lo hacemos o quizás escuchar a a alguno de los profes ciertos que creen sobre eso si es bueno si no es bueno si da lo mismo si yo creo que es súper atingente Fabián y me gustaría como dice Fabián escuchar primero qué conocen ustedes alguien dice no es pésimo ya alguien más se suma a que por ejemplo ver televisión y estar comiendo o revisando el whatsapp que no me vaya a pasar alguna novedad instagram etc yo entiendo que 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 el cerebro tiene que procesar qué está comiendo por lo tanto cuando no está viendo tele está tomando atención a otras cosas y uno no logra saber de qué es lo que qué es lo que está comiendo por lo tanto no muchas veces pasa que los niños comen y como están haciendo otra cosa después están tengo hambre tengo hambre yo personalmente no estoy de acuerdo y y fue una de las discusiones que tuve con la gente de Junaep porque Junaep puso como requisito tener teles en los comedores por lo menos en mi escuela y las pusieron ahí tele que tenía que estar poniendo tele y que los niños tenían que ver tele mientras estaban almorzando y yo les dije bueno pongan la tele porque la tenían que tener pero no me pidan que yo la encienda porque no la voy a encender porque para mí personalmente bueno uno por lo que yo dije que es lo que considero y que lo otro que los hábitos de alimentación saludable va en que uno se tiene que sentar bien en que uno tiene que comer de que hay que masticar de que uno tiene que compartir y conversar con las personas que están a tu alrededor y con una tele al frente eso no ocurre esa es mi opinión ahí en el chat Lorena dice comer consciente vieron en el en el clavo cierto profesora precisamente era eso exactamente Fabián era eso sí yo siempre les cuento a los más chiquititos para que logren comprender este mensaje y es que nuestro estómago se conecta con el cerebro el cerebro es el que recibe información a través de los nervios a los neurotransmisores que uno les llama y le cuentan al cerebro le dicen oye hay calor hay frío esto está esto es esto es duro sabes que estoy saciado etcétera o tengo apetito porque el cerebro es capaz cierto de sensar ciertos niveles ya sean de hormonas neurotransmisores etcétera hay un conducto que conversa el estómago con el cerebro y eso se llama vago y yo siempre le digo a los niños que hace atributo a su nombre es vago 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 se demora mucho en moverse entonces entonces dice hoy parece que estoy comiendo si ya estoy como saciado y empiezo a avanzar para llegar del estómago al cerebro entonces se ha visto que aproximadamente ese impulso esa información que activa cierto cuando nosotros comemos para que el vago le avise al cerebro a través de este cablecito llamado vago le avise al cerebro que está saciado que comió se demora aproximadamente 15 minutos y debe estar además del tiempo tiene que estar en esa labor entonces como dice Fernanda muy bien es el tiempo de comida debe ser el tiempo de alimentación debe siempre durar más de 15 minutos debe ser un momento donde yo cierto refuerzo conductas sociales también y buenos hábitos entonces debe ser el momento para comer cierto relación con los alimentos visual a través cierto de todos mis órganos de los sentidos para poder recibir toda esta información que me entregan los alimentos a través cierto de los diferentes órganos de sentido y también sociabilizar con otros y para que el vago haga bien la tarea demorar más o menos 15 minutos y no permitir que otro nervio le llegue antes al cerebro contando una historia viste la imagen que salió en la televisión o escuchaste tal cosa entonces para que eso no pase y el vago le logre contar al cerebro que comió debe estar concentrado en esa tarea así que sí eso es muy importante y quisiera aprovechar también de decir dos cosas primero super bien la elección de la colación láctea porque eso tiene que ver con que nosotros la sensación de apetito habitualmente está asociado a niveles más bajitos de glicemia de azúcar en la sangre cuando yo mantengo la glicemia más estable tengo menos sensación de apetito la leche tiene una característica tiene azúcares tiene proteínas y las proteínas tienden a mantener más estable la glicemia entonces si mi última comida es un lácteo en la mañana voy a despertar con menos sensación de apetito por eso es mejor un lácteo y podría ser también un huevo y también podría ser un trozo de pollo ya cocido también porque son ricos en proteínas y lo otro el agua porque antes y después porque antes piensen ustedes en una juguera el estómago tiene un rol como de juguera ¿sí? hace una molienda de la comida si yo a una juguera le meto la comida sin ponerle agua esa juguera se va a dañar ¿cierto? movimiento movimiento y se va a echar a perder bueno nuestro estómago también necesita tener una cantidad de líquido primero nos ayuda como a limpiar por decirlo así el tubo digestivo y tener una cantidad de líquido que permita esta molienda mucho más fácil y también es porque después para favorecer también el proceso digestivo nunca es con la comida porque tengo dos problemas ahí el primero es que me va a favorecer la saciedad entonces yo voy a comer menos de lo que debo comer y eso es importante en los niños y lo segundo es porque produce flatulencia hay muchas personas que dicen yo me lleno de gases o siempre estoy hinchada o sabes que tengo tendencia a eructar y uno le pregunta ¿y bebes líquido durante las comidas? sí porque lo tenemos incorporado como algo natural y que está bien pero eso no está bien siempre antes o después eso gracias yo creo que no sé si alguien más tiene algo que decir respecto a esto o pasamos a a la sección de salud mental yo creo que podemos pasar a la sección de salud mental aquí había que proponer medidas de prevención y promoción de una salud mental óptima por así decirlo bueno una integrante del grupo debía explicarla no sé si alguien quiere decir a qué conclusión llegó su grupo a qué medidas decidieron elegir para una buena salud mental habló del ejercicio físico bueno hacer ejercicio caminata yo les conté que a mí me habían mandado hacer el pushing ball a pegarle una cuestión y bueno Diego comentaba que él salía a caminar y Lidia comentaba que a ella le gustaba mirar y verla salir y sentarse en una plaza que eso le servía como harto como para la salud mental eso fue lo que comentamos nosotros sí acá en mi grupo igual llegamos también a algo similar como liderado eso yo creo también es como tener tiempos para uno mismo en el fondo dedicar tiempo para hacer ejercicio es como dedicarse tiempo a uno mismo no solo también por salud mental sino también por salud física y bueno en este caso acá nosotros dijimos que tener tiempos para nosotros de relajación y de para pensar en las cosas positivas que que podían haber durante el día como reflexionar sobre eso no sé si alguien más quiere comentar otra otra medida de promoción o prevención hola mira sabes que nosotros también en el grupo trabajamos un poquito esta esta promoción y bueno yo fui una de las de las ideas que 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 promocionaba que hablaba también marión que hablaba de la educación emocional que es un término como bien complejo pero yo aludía al ser menos competitivo vivimos en una sociedad súper competitiva y hoy día yo creo que hay que enseñarle a nuestros hijos y a nosotros mismos que es preferible compartir ser resiliente empático antes de de buscar el ser el número uno incluso yo les ponía el ejemplo de que a mí me ha dado muchos resultados me dio resultados con mis hijos ya son grandes mis hijos el no practicar el no en la casa no no comas esto no tiras esto párate no te ensucie sino buscar otras palabras que a lo mejor significaran lo mismo tal vez pero buscando otra alternativa para que ellos no se sintieran de alguna u otra manera frustrados creo que nosotros vivimos en una sociedad en la cual también se planteaba en el grupo que en la niñez y en estas redes sociales uno busca eso el competir y creo que eso es un es una condición que tenemos que de a poquito ir erradicando yo soy profesora y me gustaría que esto se pudiera lograr yo a mis alumnos les digo chiquillos hoy día la PDT o la XPA y la XPSU no es la única alternativa que tenemos en la vida no se frustren por eso hoy día podemos buscar otras alternativas y ustedes pueden seguir o luchar por sus sueños y ser buenos profesionales creo que también eso lo discutimos un poquito en el grupo gracias sí igual creo que esa es una muy buena medida tanto de prevención y promoción acá en mi grupo igual conversamos sobre incentivar a los alumnos en este caso esto de reconocer las emociones y conversar sobre ellas y en el fondo como como sacarlas de adentro por así decirlo eso me parece una medida muy buena no sé si alguien más ideó otra otra medida María en el chat dice la salud emocional es un estado físico y psicológico que permite adaptarse a las circunstancias en las que se desarrollen las personas y es importante entregarles herramientas a los niños y niñas sobre todo las emociones que son poco aceptadas socialmente estoy muy de acuerdo con eso también no sé si alguien más quiere compartir lo que conversa en su grupo no sé si alguien más bueno en mi grupo también dentro de las medidas que habíamos conversado estaba como tal vez entregarle como instructivo a los alumnos como con información que pudieran aplicar en su vida aparte de de incentivar el reconocimiento de la emoción y tener tiempo para ello si alguien más quiere compartir lo que lo que conversamos otra vez ya lo hablamos todos y conseguimos lo mismo yo creo que hasta aquí llega como el taller me parecieron muy buenas sus respuestas en verdad comparto casi todo todo en verdad lo que lo que conversamos gracias Rocío bueno para ir cerrando también igual recordarle esto mismo que se les va ahora a enviar una encuesta de satisfacción también se les va a llegar al correo para que le respondan que es importantísimo para nosotros saber el efecto que tienen estas actividades en digamos ustedes que estén bien hecho y que podamos seguir mejorándolas continuamente quienes no lo hayan hecho también pueden responder la asistencia digamos marcar su asistencia está el link arriba también creo que Lilian de mi grupo no lo podía ver podemos ver qué hacemos pero está en el chat y esos comentarios finales también que nos sigan en las redes sociales lo mismo y si tienen alguna consulta cualquiera sea también pueden enviarnos correo a nuestro email y por supuesto que nos sigan